Bueno señores, a portarnos bien, tenemos visita, tenemos a gente que uno tiene que respetar, respetar porque han estado un gran documental y yo diría de inmediato que es de lo mejor que se ha hecho en el cine dominicano. ¿Qué ápero? Tú decías eso, de lo mejor que se ha hecho en el cine dominicano y que lo digas con mucha frecuencia porque eso significa que estamos avanzando, estamos avanzando a vasos de gigantes y sobre todo en el ámbito del documental, donde mejor nos va. O la no ficción, ¿verdad? Porque también hay películas que se van maridando ahí con el género de la ficción. Le seguimos a Oliver Olivo, que es el director, y a Nicole Quiñones, que es la productora de Yaque. Y vamos a hablar sobre esta extraordinaria obra y nada, de cómo comenzó y nada, de qué va. ¿Y cuál ha sido su recorrido? Exactamente. Doctora. Que está a partir de hoy en los cines. Esto es una continuación de una conversación que iniciamos José y yo después de ese primer visionado de Yaque, que nos gustó muchísimo, como pueden ver en ese video. Y bueno, decidimos ahora traer sus realizadores para sacarle el jugo de todo lo que nos faltó por saber del Yaque. O sea, cuéntanos de la concepción del proyecto, cómo tú llegas a contar esta historia. O sea, ¿qué te mueve, no? Bueno, originalmente, en 2004, 2005, yo estaba en la Escuela de Arquitectura en Santiago, haciendo mi tesis. Y nosotros decidimos trabajar un proyecto de revitalización de la ciudad de Santiago, recuperando la ribera del río Yaque y toda su cañada. En Santiago hay, el Yaque tiene en Santiago 12 kilómetros y las cañadas son como 20 más o menos. O sea, 20 kilómetros de cañada. El Arroyo Grabo, el Arroyo Univaje, etcétera. Entonces nosotros proponíamos revitalizar la ciudad de Santiago a través de la recuperación de la ribera del río. Como un tema urbano, o sea, ambiental. En el 2004, 2005 fue eso. Y cuando yo estaba trabajando en ese proyecto, yo me di cuenta que yo estaba trabajando en un río que tenía como 300 kilómetros y que yo nada más estaba trabajando sobre 12 kilómetros. Y yo dije, pero yo no, o sea, yo sí soy agentado. Debe haber algo más por ahí. Debe haber algo más por ahí. Y lo más noble, o sea, yo tenía 23 años, 24 años. Lo más lógico era que yo me hiciera la pregunta, pero yo no conozco este río completo. O sea, yo debería conocer el río completo para yo poder hablar del río. Porque eso me parece una falta mía, de que yo te diga el río y tal cosa, pero yo no sé lo que está pasando aguas arriba, no sé lo que está pasando en otro sitio. Entonces yo dije, ¿cómo es el río? Esa fue la pregunta. ¿Cómo es el río en su totalidad? Obviamente esa pregunta en ese momento yo no la podía responder porque yo estaba, yo era un muchacho de final de año de saber cuál es la arquitectura y tenía que acabar mi tesis porque había un objetivo. Cuando yo empecé a hacer la transición de arquitectura a cine, en 2011, 2012, 2013, yo empiezo a estructurar el proyecto y yo traigo esa pregunta de nuevo. Entonces yo armo como una estructura y en diferentes momentos, ustedes saben como es todo en la vida, uno coge y deja, lo coge por dos meses y lo suelta, lo coge por tres meses y lo suelta. Y de repente llega un momento que ya la estructura estaba armada, que la idea estaba concebida, ya sabíamos lo que queríamos y en 2018 conseguimos el apoyo de los productores ejecutivos que nos consiguieron los fondos y nos dijeron váyanse a recorrer el río y hacer como un scouting completo, no solamente de lugares y de locaciones, sino también de gente. Entonces yo me puse la regla de que yo iba a recorrer el río sin decir nada, o sea, ni una película, nada. Una persona cerca al río y toda la persona que yo viera trabajando, interactuando con el río, yo me la iba a acercar, iba a hablar con ellos y ellos, muchos de ellos se convirtieron en personajes de la película que vimos, o sea, del documental. Entonces esas eran mis reglas. Si yo estaba en Jarabacoa y había una gente lavando un caballo en la confluencia, yo, eh, ¿cómo te...? Hablábamos, eh, ¿cómo tú estás? Mira, ¿cuál es tu número? Ah, sí, llaman. Entonces la gente en los campos es súper amable y la gente siempre te decía que sí. Entonces teníamos, en 2018 fue eso, armamos el proyecto para filmarlo en 2019 y cuando nos tocó filmar, teníamos un pool como de 12 o 10 candidatos y bueno, y mucha de esa gente hizo la película pero no hizo el corte final y entonces eso fue lo que ustedes vieron. Sí, sin duda eso, el documental refleja mucho de eso, mucha humanidad. Huyéndonos quizá al plano estereo, espiritual, los ríos son como entidades vivas, porque son como las venas de la tierra y entonces estas personas que están alrededor son obviamente entidades vivientes también que se relacionan con el río y eso se nota mucho en el documental, esa sinergia del río y el humano, el río y el humano. Y fue lo que más nos llamó la atención a nosotros cuando lo vimos y entendemos qué es lo que el público va a captar de ese trabajo. Entonces se me ocurriría a mí preguntarles para darle más información al público quiénes trabajaron, por ejemplo, la fotografía, el sonido, quiénes te acompañaron en el recorrido ya oficial de filmación. Sí, yo una de las cosas que tuve clara desde el inicio de ese proyecto era que Jaime Guerra era que lo iba a fotografiar. ¿Por qué? Porque Jaime Guerra tiene un ojo afinadísimo para ese tipo de proyectos. Jaime Guerra tiene una sensibilidad increíble como artista, pero una de las cosas que digo de Jaime simple es que Jaime lo feo te lo pone bonito pero sigue siendo feo. Entonces tú lo ves feo pero te lo compone de una manera que tú lo procesas y tú ves las capas de información. Entonces cuando en el 2010 yo tuve la oportunidad de ser el coordinador del equipo de Marcos Díaz cuando Marcos Díaz se fue por el mundo a nadar. Entonces yo ya estaba haciendo la transición, o sea ya estaba saliendo del clóset a nivel profesional. Entonces yo siendo arquitecto me dieron una licencia en mi trabajo para irme con Marcos y Jaime fue uno, Jaime fue quien fotografió la primera travesía que fue que cruzamos desde Papua Nueva Guinea hasta Indonesia. Y yo conocí a Jaime y Jaime me impresionó muchísimo con su fotografía y ese tipo de fotografía que no te va a poner luces, que no te va a poner nada. Es callado, mirando, observando. Entonces a nosotros nos pasaba que Jaime, que yo estaba hablando con un personaje y Jaime estaba por su lado filmando y yo viendo el monitor, o sea, portable que teníamos y Jaime estaba componiendo una imagen loquísima, buenísima y por su lado. Entonces ya hay una sinergia que ya yo no tengo que decirle muchas cosas ni nada de eso. Entonces Jaime hace la fotografía, a medida que vamos avanzando, bueno la primera que se une es Nicole, que es la productora, y Nicole es que realmente nos pone a nosotros en orden y nos dice esto que vamos a hacer. Sí, no, claro, claro. Porque claro, porque yo lo que quiero es una película, pero yo no había hecho nada todavía y es un dinero, el cable tierra del productor. Sí, a nosotros siempre nos gusta visibilizar el trabajo del productor porque aquí está el cine siempre muy orientado a la dirección y la gente se cree erróneamente que el cine es como, se asume que es un ejercicio coral, pero es un trabajo en conjunto, es un colectivo de gente. Pero el conector entre yo quiero hacer, contar la historia del yaque y vamos a hacer lo posible, se llama el productor. Entonces como tú, y siempre se lo pregunto a Fernando Santos, que es como una suerte de suerte y desgracia tú meterte en este tipo de proyectos, que es una vocación sacerdotal de esta gente que predica la palabra del cine, como digo yo siempre. ¿Cómo te acercas a este tipo de proyectos y por qué te mueve a ayudar a hacer la historia del yaque una realidad? Bueno, yo entré a yaque por referencia de un inversionista de la película anterior que yo había trabajado y fue como una coincidencia. Yo llegué a esa oficina donde Oliver y Oliver dijo, ah, pero yo te conozco. Tú estabas en el colegio con mi hermano. Y yo como que, ah, ok. Y ya como de ahí fue como, ah, no, ya yo estoy en familia. Estoy adentro. Estoy con gente que conozco y él tenía una muy buena idea, un muy buen proyecto, pero todavía como que no había cogido la forma de poder arrancar. O sea, él tenía su escaleta, él tenía su idea, sus personajes, todas sus cosas. Y yo le dije, ok, ahora esto lo tenemos que convertir en algo donde podamos recibir fondos. O sea, desde consolidarle el tema de la compañía, buscarle el Cirescine, buscarle el CPND, todas las cosas, hacer una estructura, armar una carpeta. Y yo me acuerdo que hasta nos tiramos la foto con la carpeta delante de la de Cine, cuando nos fuimos a llevar. Claro, porque... Misión cumplida. Porque Tani Boy, este fue el primer proyecto de nosotros, o sea, el primero de ella como productora y el primero mío como director. Entonces nosotros éramos dos novatos en esa posición, quiero decir, porque ya había trabajado en otras cosas, ella también. Sí, porque es bueno saber que tú eres productora de cabarete. Sí. Ahora tienes también un proyecto muy bonito que es Boca Chica, que ha cosechado muchos éxitos internacionalmente. Sí, ahí yo fui productora de línea. Sterling Ramírez fue la productora general de este proyecto. Con Oliver he trabajado otros documentales también, un documental de educación. Que vino por ahí, sí. Estamos trabajando en un documental de Vale Dominicano, estamos haciendo varias cosas en conjunto, una ficción para el año que viene. Tenemos... Sí, qué bueno. ...cacita chévere. Pero sí, trabajando en... Siempre a mí me gusta lo que a nadie le gusta del cine, que es toda la parte administrativa, toda la parte financiera. Sí, Nicole es un proceso, es un fenómeno raro, sí, porque a ella le encanta la longaniza de documentos. Y a nosotros nos gusta gente como Nicole. Y te hablo con una pasión de ese proceso, que es una cosa increíble. Imagínate que no hubiera gente que le gustara eso. No, no, no. Y que, ojo, que esto es una industria subvencionada por el Estado. O sea, que encima de lo complicado que es hacer una película normal, hacer una película con la de cine... Exacto. Hay una burocracia que... Hay un rigor que hay que cumplir. Hay un rigor que hay que cumplir. Hay un rigor que hay que atenerse. Y aunque a ti te guste o no, si tú quieres usar dinero público para hacer cine, tú tienes que cumplir las reglas y tienes que cumplirla. Y punto. Exacto. Bueno, Oliver ya venía con ventajas, porque Oliver ya tenía una serie de productores ejecutivos que le habían dado un buen espaldarazo. Le habían dicho, nosotros te vamos a apoyar con el proyecto. O sea, que cuando yo agarré el proyecto, yo le vi mucho potencial, porque ya sabíamos que, aunque fuera una cosa pequeña que íbamos a realizar, ya teníamos cierta cantidad de los fondos, como quien dice, apalabreados. Prometidos. Prometidos, sí. Y entonces, yo también tuve un rol de producción ejecutiva en el proyecto con diferentes inversionistas, pero el grueso, el grueso, lo tuvimos de parte de tres inversionistas. Entonces, ya con eso armado, que ya sabíamos más o menos, yo empecé como en abril del 2019, ya para agosto, nosotros sabíamos que en octubre podíamos arrancar. Sí, sería bueno que explicara a la gente, porque tú sabes que la ley de cine es una cosa como muy extraña que la gente no logra comprender, ¿no? Ese proceso previo, si brevemente tú le pudieras decir a la gente que nos escucha que cuando uno habla, hacer una película con la ley de cine, ¿qué implica, no? ¿Qué procesos hay que hacer antes para tú poder decir, bueno, yo estoy ready? Ok, bueno, lo primero es armar tu casa productora con el objeto social que indica la ley, que es la producción de largometrajes dominicanos. Y entonces con esa casa productora tú le sacas su cirecine, que es registrarla en la degecine. Y entonces a partir de ahí tú empiezas con el proyecto. Entonces el proyecto tú registras tu guión en la onda, tú haces todo lo proceso que dice la guía de sacar el CPND, que es ese permiso que necesitan toda la película que quieren hacer uso de la ley de cine. Entonces, en resumida cuenta, ya después de que tú tienes este documento, que ya tú has presentado un expediente de tu proyecto a la degecine y cumple con todas las características que indica la ley para hacer una película dominicana, o sea que ya te entregaron tu pergamino de que sí, de que tú cumples, te lo revisaron, entonces tú arrancas a buscar tu fondo, que es la parte más difícil de todo el proceso. Porque yo digo, no, o sea, la labor del productor ejecutivo y la labor de la gente que organiza la idea para que se vuelva un proyecto es la más difícil. Porque ya después de que tú tienes el dinero, la gente aparece. Claro. Sí, sí. O sea, si yo tengo mis 50 millones de pesos o lo que sea que me vaya a costar el proyecto que yo estoy haciendo, no aparecen uno ni dos gafas, pero aparecen 25. Sí. Aparecen 50 gente que me lo quieran dirigir, o sea, aparece la gente. Y que no es tan fácil porque la gente asume por el mismo desconocimiento que se tiene de la ley de cine que el dinero anda así, tú sabes, como la verdad lo hagas. En una mata. Y que claro, y que te dicen, no, yo voy a hacer una película con la ley de cine, 100 millones. Claro que sí, anote si hay 100 millones de pesos. Pero eso es un trabajo que usted tiene que hacer. Eso es un trabajo y muchas veces, o sea, yo por lo menos todavía no lo he podido hacer en un solo año fiscal. O sea, yo he tenido mis proyectos, he tenido que llevarlos en uno o dos periodos fiscales. A veces en un mismo año tengo inversionistas que me cierran en diferentes fechas porque eso también es súper importante en la ley de cine. Y sí, esa es la parte más difícil. Nicola hace una analogía que a mí me gusta mucho que yo creo que ella la diga, que tú haces tres películas. Sí, yo hago tres películas. Una en papel, una en dinero y una en... Una con los papeles, una cuando la estamos grabando y otra cuando la estamos editando. Claro. Porque de verdad, la película en papeles... Mira, yo lo veo como súper positivo todos los lineamientos que nos hace seguir la ley de cine. Porque no solamente te cuida como productor. Crea buenas prácticas. Si fuera... Exacto. Si fuera el dominicano, sale a hacer su película, paga en efectivo, no firma releases, no firma... Eh... 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 Cosa de derechos de locaciones, no firma derechos musicales y la ley de cine te dice, ok, si tú vas a comprar eso, esa factura, aparte de tener su comprobante fiscal, tiene que venir con toda esa documentación atrás de que... O sea, de que hay un... una... un trace legal, o sea, un recorrido legal de... de... Que se pueda seguir el dinero dentro del... Que hay dinero público. Y la verdad es que el productor es tan dueño de su película como sea de los derechos que en ella confluyen. Claro. Entonces, si tú tienes una canción y la canción tú no tienes los derechos, o si tú tienes una imagen y tú no tienes los derechos, o sea, nosotros, por ejemplo, en la película había un... un personaje que tenía una camiseta que decía Vance, ahí adelante. Y nosotros estábamos, bueno, lo quitamos o lo borramos y cuando cotizamos... Fue muy notable eso. Cuando cotizamos los espeques... Un personaje. Un personaje. Brillante. Nosotros llamamos y mandamos los cinco e-mails que había que mandar y pedimos nuestra autorización y... Te rogamos hoy, ¿no? Y que te rogamos hoy, efectivamente, la señora de marketing de esa empresa nos dijo, tiene que salir que ustedes tienen una autorización de Vance porque, o sea, la camiseta se estaba... O sea, la marca se estaba usando en su... Beneficio. ...forma correcta, ¿no? En su forma correcta. Es una camiseta que decía Vance. Claro. Pero era un señor borracho que estaba bailando, o sea... Vamos a decir, alegre, alegre. Alegre. Bueno, era un señor que estaba... Estaba festivo el hombre, Exacto. Y nosotros... Vamos a pedir ese meniso. Claro. Y nos lo dieron. Y nos lo dieron sin... Sí, sin... Él no se puede decir de mucho. Como cinco e-mails. Sí, claro. Lo dieron como en cinco e-mails. O sea, le explicamos, mira, nosotros somos una productora pequeña, tenemos un documental que va de esta cosa y resulta que probablemente es una ropa de paca. Exactamente. Muy probable. Y llegó, entonces hay un documental, yo no... Yo puedo quitarlo, o sea, pero se va a ver muy feo porque el tipo se mueve mucho. Entonces se va a ver muy feo. Y cuando yo le dije, ah, no, pero tranquilo, sí, sí. Lo único que tienen que hacer es firmar el release y poner esto al final en los créditos y voilà. Y nosotros quedamos sorprendidos porque es una empresa más grande del mundo. Fue tan sencillo que Oliver y yo nos quedamos como que, ah, pues ya, eso es lo que hay que poner. Ya. Pero eso es parte de la trabajo. Que no hubo que eliminar esa escena y que por un requisito. O ponerle esto aquí con una... Borroso, borroso. Una más cara fea que es que... Porque cuando yo se lo enseñé a la gente que lo iba a hacer, pero el tipo dura un minuto moviéndose y el perrito y la cosa. Que no me haga eso. No me haga eso. Genial, eso no podía, no se podía intervenir ese hombre ahí. Y en in situ, tú estuviste en el rodaje. Sí, yo estuve durante... Te diste toda... Sí, bueno, yo no subí al Pico Duarte porque yo estaba muy embarazada de mellizo. Ok. Cuando filmamos, yo empecé con 32 semanas. Las horas entendibles. Yo empecé con 32 semanas. No, pero ella estaba en Montecriti 15 días antes de Dar a Luz que fue el rap. En Montecriti, allá en Montecriti, que si se armaba un lío, yo prefiero coger para la capital o para Santiago, digo yo. Bueno, sí, yo estaba súper embarazada de mellizo. Yo fui, no subí al Pico donde fueron, o sea, donde fueron todas las personas del crew a empezar a ver lo que era el nacimiento del río. Pero sí, yo los acompañé y yo tuve todo el tiempo y esa parte de la película yo no me la hubiese perdido por nada. O sea, bueno, el día, el mismo día de este señor del baile, yo estaba esa noche y me daba muchísima risa porque había uno que constantemente nos brindaba, nos decía, vengan, beban, que estamos, esto es mío. Él lo hace en cámara, esto es mío, uno de ustedes quiere. Y iba constantemente donde vi, yo le decía, señor, que yo estoy embarazada y era como muy obvio que yo estaba embarazada. Señor, yo lo puedo tomar. Sí, o sea, es muy loco porque es una, o sea, ustedes lo mencionaron en el otro comentario que hicieron, yo lo voy a decir con otras palabras porque no me acuerdo exactamente, pero uno va al interior del país y uno no se imagina lo que es. Yo soy de Santiago y yo he andado mucho en los campos y yo más o menos lo sé, pero cuando tú llegas con este grupo de gente, cómo la gente se comporta, tú crees que va a haber problemas, tú crees que la gente te va a decir y tú incluso crees, porque esto te lo dicen en Los Ángeles, o sea, cuando tú estudias cine o en Nueva York, te dicen, no, cuando tú prendes una cámara y prendes luces, la gente se asusta y se pone nerviosa. Tú vas con tu predisposición citadina. Ajá, exacto. Y cuando esa gente de esos campos tú le pones la cámara, no le importa nada. No está pasando nada. Ellos se confesaban con esa cámara. Porque ellos no tienen, ellos para, una cámara, y que saben, o sea, esa gente no tiene que ver, entonces es muy loco esa comparación con esa máscara de John que decía que cuando la gente le prende la cámara, tú de una vez quieres salir bonito y tú quieres hablar correctamente. Y esa gente, la mayoría, porque hay gente que también no, súper natural. Bueno, yo creo que es obvio que es súper natural. Y ese tema nos impresionó bastante ya al crew, sobre todo, cuando nosotros estábamos ahí haciendo las escenas, que era todo, o sea, súper fluido. Al contrario, nosotros teníamos 120 horas de contenido que teníamos que recortar. Claro, sí. Tú sabes que, respecto a eso que tú dices, que es muy interesante, Chris Marker, uno de los grandes documentalistas de la historia, decía que lo que más le gustaba, bueno, y lo dice en su famosa película, que ahora se me olvidó el nombre, que es del año 1983, San Soler, donde él dice que su parte favorita es cuando la gente mira la cámara. Y mira la cámara y se sonríe y hace lo que se supone que no se debe hacer en el documental. Que nosotros venimos con todos estos preceptos del libro. Y si un maestro como él, imagínate, lo dice, pues, por algo será. Entonces, donde el documental realmente creo que cobra un vuelo inmenso, poético, para mi gusto, creo que es en la sala de edición, ¿no? Donde se puede convertir en una sala de total armonía como un campo de batalla. Yo no sé, quiero preguntarte, cómo viviste eso junto con Juan José o el editor Cuir, como también se le conoce. Cómo viviste esos momentos porque, ahora mi gusto, a mí me conmovió muchísimo una escena que es, que cae como una tormenta, algo así, que llueve y que vemos esa agua sucia, esa agua pestilente que se va mezclando con esos plásticos que vemos ahí. Y esa, y entonces, en conjunción con la música de Oscar Chávez, se llama, el de la partitura, el compositor, que me da, esa escena me conmovió porque parece algo, una secuencia de terror y como que plasma de alguna manera el fin de tu obra. La verdad que esa parte me pareció potente y cosas así. Cómo, cómo lo pudiste lograr y los acuerdos, los desacuerdos que tuviste con Juanjo. A quien dejo, a quien quito. Exactamente. Sí, eso fue un tema porque, porque imagínate una película con 120 horas que nosotros recorrimos 300 kilómetros que interpretamos más o menos, que identificamos más o menos 10 o 12 personajes y que, así como ustedes vieron todas las fotografías bonitas, hacían mucho plano bonito que no hicieron el corte final porque no cabían. Pero tú sabes que Juanjo en sí mismo es un personaje también. Entonces, Juanjo, con Juanjo nosotros hicimos un trabajo bastante interesante que es mi primera vez que yo dirijo y trabajo con un editor en largometraje, quiero decir. Entonces, él me dijo, yo soy de la gente que lo ve todo. Yo lo quiero ver todo. Yo quiero ver todo el material. Hay gente que no, hay gente que nada más ve lo que ya tú preseleccionaste. Él me dice, no, porque, oye, ¿qué tú sabes si en ese momento cuando tú seleccionas esa escena tú eres una persona pero un año después cuando estamos sentados en la sala de edición tú eres otra? Entonces, hay que verlo todo. Y yo, wow, 120 horas, 120 horas. Entonces, lo vimos todo, lo vimos todo, hicimos nuestra nota. Eso fue un periodo, tú sabes, sobre todo para un director Nobel, su primera película, yo vi cosas y decía, wow, qué porquería, qué porquería de película. Yo hice, qué porquería, esto no sirve, esto no sé qué. Y a medida que íbamos moviendo y vamos haciendo nota y sucede algo muy importante para la humanidad que se da el COVID, en medio del proceso de edición se da el COVID. entonces nosotros fuimos impactados por la, o sea, fuimos impactados emocionalmente por la situación que estábamos viviendo del COVID. O sea, nosotros terminamos de ver todo el material el 15 de marzo y el confinamiento fue el 19, pero nosotros teníamos ya casi un mes viendo noticias de gente que se estaba muriendo, que se estaba enfermando. Lo que se avecinaba. Lo que se avecinaba y nosotros estábamos en una situación emocional que nosotros teníamos que estar súper sensible porque nosotros realmente estábamos escribiendo en edición. Entonces nosotros teníamos teníamos como emocionalmente teníamos como esa carga de lo que estaba pasando en el mundo y nosotros viendo un material de hace tres meses de un señor hablando de que él extraña a su mamá porque se murió o él siempre ha vivido aquí porque una vez se fue a trabajar en el comado de la capital y no aguantó y se regresó. Entonces nosotros fue pesado. Entonces el proceso fue muy largo. O sea, no lo digo por mal, sino fue largo y nosotros probamos varias cosas porque una de las cosas hay decisiones que nosotros tomamos y que eran decisiones también a veces a mí me gusta trabajar muy horizontal pero hay veces que tú tienes que ser vertical porque es tu película es tu niño y tú quieres hacer una cosa. Entonces yo dije yo quiero filmar, yo quiero recorrer el río completo y el personaje principal es el río. Había gente que me decía no, pero si conocemos un personaje que es importante en Jarabacoa olvídate del resto de la película y tú tienes que quedarte con ese personaje porque ese personaje es la película y yo dije no, es una decisión que yo traté tomando que me va a traer pros y contras que lo sabemos y lo podemos hablar pero eso fue una decisión. Entonces yo le dije tenemos que recorrer el río completo y tenemos que armar la historia a través de recorrer el río. Entonces lo que nosotros hicimos, o sea, nosotros probamos de todo, probamos viñetas de secciones, o sea, que filmáramos, o sea, que editáramos una viñeta de la montaña y se acababa, editábamos una viñeta de Jarabacoa y se acababa y no nos funcionó y probamos varias cosas y nosotros en el momento que editamos entendimos que lo que más funcionaba era editar temático por temas que la gente hablaba que acuérdense que ninguno de esos personajes se conoce uno con otro. Sí, que eso es lo que a nosotros nos sorprendió y que asumimos cuando vimos la película de que fue solo, que fue todo en un mismo sitio y que ellos eran todos parte de una comunidad porque los personajes te transmiten una cercanía que tú lo asumes de esa manera, o sea, y ya después que hablamos contigo y que tú nos dijiste que esa gente no se conoce nosotros y que como así, o sea, ¿cómo es eso posible? Y yo creo que esa es la magia del cine. Es literalmente la magia del cine. Esa es la magia del cine. Representado en el lenguaje cinematográfico que es la edición. La edición, totalmente. ahí que tú puedes hacer toda la trampa o toda la magia como tú quieras verlo. Totalmente. Y uno que ya está atrofiado que no puede disfrutar de ver las películas, uno se ponía a pensar por lo menos, yo preguntaba a Nicole, yo decía, pero la logística de esta gente trasladarse para allá, yo me imaginaba el de la cámara con la cámara, o sea, el del sonido que sale el sonidista captando el sonido del agua. Muy buena observación. me encanta esa toma. ese tiene que estar todo el mundo recogiendo, listo, qué sé yo, que ese oyó. Dice, espérate, 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 que ahora es que suena bien el agua y tú lo ves ahí abajadito, qué sé yo, que tú dices. Muy buena observación. Esos momentos. Y ese crew tiene que comer, tiene que beber, hay que protegerlo, es que si llueve, o sea, armar toda esa logística yo creo que es un dolor de cabeza. Y eso es algo que, no, a ti porque te gusta, porque a ti te gustan los papeles. No, la verdad es que esa parte no fue tan difícil, porque es que nosotros fuimos varias veces. Y que somos organizados tú y yo también, o sea. Escúzame. No, Oliver, Oliver, lleva esa parte de la arquitectura al cine. ¿Cuánto fue, cuánto fue, esa estructura de la arquitectura y la lleva al cine? ¿Cuánto fueron, o sea, el crew, el crew de por la gente? ¿Era como 20? Sí, era como 20. Sí, tratamos de hacerlo lo más pequeño posible y la próxima película que vamos a hacer que va a ser similar en términos técnicos, va a ser de menos todavía porque cada vez necesitamos, o sea, cada vez no damos cuenta necesitamos menos gente. Sí, he sabido de gente que ha tenido esa experiencia que dicen eso. Sí, a mí me encantan los crew chiquitos. Señores, pero una cosa, o sea, no es el talento que nos va a llevar al éxito a nosotros, es la disciplina y la perseverancia y la organización. Sobre todo en el cine. Sobre todo en el cine, o sea, que es bueno que la gente lo entienda porque la gente dice, no, que es un artista, que no sé qué, que este tipo es un artista. Hay que trabajarle esos mitos a la gente para que se vayan desmontando y que es un trabajo de artesanía y que realmente implica un esfuerzo. Y que tú estás usando dinero que no es tuyo. Mira, realmente nosotros nos organizamos desde Google Maps porque Oliver hizo su recorrido en Google Maps y tenía un mapa que eso está digno de publicarlo. yo tengo todo mapeado. Tiene que hacer un libro del Jack. No, era perfecto, era perfecto ese mapa porque decíamos, ok, aquí tenemos cinco cosas interesantes, ¿cuál es el punto medio? Aquí vamos a buscar un base camp aquí. Entonces, de ahí salíamos a dos o tres sitios, entonces sí podíamos quedarnos tres, cuatro días en una sola área. Entonces, eso nos facilitaba como que la caravana gitana no fuera tan movida. Entonces, sí, podíamos establecernos dos o tres días en un solo lugar y así durar las cinco semanas que nosotros duramos recorriendo el río. Y también que por el tipo de proyecto, el tipo de película, nosotros no podemos llegar a esos, a esas comunidades con un camión de luces y con un camión de luces. ¿Cómo se dan a hacer camiones? No, no. Nosotros, o sea, Nicole, que era la productora, se quedaba en base camp donde se elegía que era el base camp y se quedaban ahí con los choferes que teníamos, el catering, con contabilidad y todo el mundo y después, entonces nos íbamos yendo y se iba diluyendo el crew hasta que en el momento que estábamos hablando nada más habíamos cuatro gente que era Jaime, el sonidista y yo y los personajes. O sea, siempre tratábamos de irnos lo menos, y se lo decíamos, en nuestro crew había gente que venía a trabajar comerciales o trabajaba ficción y nunca había trabajado un documental y nosotros le decíamos, sí, pero allá, o sea, y yo estoy aquí porque no tengo de otra, porque si fuera por mí también yo estuviera un poco alejado para que la gente se sienta más tranquila. Para no irrumpir. Para no irrumpir. Que ya estamos irrumpiendo suficiente. Exactamente. Sí. Entonces, eso funcionó bastante bien y lo que tú decías siguiendo con el tema, entonces, obviamente, nosotros tomamos las decisiones de que íbamos a contar la historia de, o sea, probamos cuatro o cinco opciones con viñeta, cronológica y bueno, y nos gustó esta que decidimos y definitivamente, tú te das cuenta con esa escena que tú citas que la película se voltea de un momento en adelante y empezamos a ver todo lo bello que hemos visto y todo lo lindo que hemos visto del paisaje y todo eso y como una onda tenebrosa que es el mensaje que queremos mandar para poder cuestionarnos del tema de los recursos naturales y el tema de la gente que vive al lado de los recursos naturales que es muy importante porque tú debes defender los recursos naturales pero ahí vive gente y si esa gente está acostumbrada a tumbar coco para hacer su vida y ya no se puede tumbar coco pues está muy bien porque hay que proteger el medio ambiente pero esas personas necesitan salir adelante o alternativas alternativas sostenibles alternativas y vamos a ser sinceros que eso es lo que también me gusta ya sea el final del filme que no quiero dar no quiero dar spoilers pero hay un personaje que es ese agricultor que está ahí en el parque J. Armando Bermúdez ¿verdad? donde nace el río un guía del parque un guía del parque y él habla de su padre realmente cuando yo veo el padre me hago un paralelismo con el río mismo porque él habla y llama la atención con su memoria ya un poco ¿verdad? poco no ya muy afectada pero de alguna manera él llama la atención sobre lo poco caudaloso que está hoy en estos momentos el río Yaque y no es por el por el daño quizás no muy grande que pudieran hacer esos agricultores esa gente esos pescadores que viven de ese río qué sé yo hace más de 50 60 los años que tengan no lo han afectado como si la agresiva construcción de villas alrededor de las cosas que se roban para represarlo por otro lado el daño no es el daño no es de ellos es un conjunto de cosas es un conjunto de cosas que deben de de tomarse en cuenta y me gusta también como el mismo trabajo se da a conocer eso de que hay que involucrar a la gente en el cambio nosotros teníamos es muy interesante porque mucha gente pensaba que esta película que íbamos a hacer una película ambiental solamente y mucha gente me dijo pero yo pensaba que yo creo que esa es la decisión más inteligente yo no quería decirlo porque yo quería que la gente lo viera pero yo aquí este país es uno de los países que más estudios tiene aquí sabemos quién contamina dónde contamina quién se roba la arena quién tumba los árboles aquí todo se sabe y tenemos mucho estudio para resolver todos los problemas que hay en este país se pueden resolver y todo el mundo lo sabe cómo resolverlo lo que pasa es que no queremos entonces yo no iba ahí a ponerme a sentar a hablarme con un ingeniero hídrico para decirme el agua del yoque olvídate de eso además yo lo que quiero es que la película tuviera diferentes capas y que tú pudieras humanizar el problema sin decir ni que sea discursivo exacto y sin cenuria porque yo no voy a cenuria periodismo oye no soy periodista con respeto a los periodistas pero todo el mundo sabe quién contamina a dónde eso se sabe eso no es problema entonces el tema era cómo esta gente usaba el río para su vida y cómo nosotros de afuera veíamos el río pero ellos a su vez cómo no veían a nosotros como estos tipos tan emocionados viendo el río pero eso es para ti mi casa así mismo es entonces como esa escala cada uno hacía sus denuncias o sea si tú te fijas hay uno que te dice aquí había mata de naranja y había mata de limón y toditas se secaron y aquí nada más quedó el mango y otra te dice el hospital tiene cerrado más de un año y otro te dice para yo llegar a la escuela tenía que caminar siete kilómetros y me tuve que mudar o sea te dicen sus problemas sus vicisitudes en sus propias palabras o sea cuando una gente te dice mira yo me voy para la capital y encuentro trabajo pero a los dos meses me botan de la pensión eso es una denuncia eso es una falta de recursos que que esa persona lo entiende y lo vive y no sabe cómo expresarlo es así y el adolescente por ejemplo que fue delivery eso también me llamó eso de verdad me llamó mucho la atención cuando dicen no pero yo vuelvo para el campo claro porque es un infierno y quien aguanta eso yo aquí alguien si necesito dos metros y la que trabaja en el hospital que dice miren la capital ganan tanto y aquí me pagan menos y yo tengo muchísimo trabajo también pero yo estoy aquí y también o sea el chico el chico que era delivery que es hijo de Rafael Canela nieto de Juan Canela el señor el guía el principal él y Prieto Mena fueron los primeros que empezaron a hacer las excursiones a Pico Duarte todo el que es fanático de las excursiones de Pico Duarte conoce a los Canela porque ellos son como ellos son como uno de los dos grupos que por generaciones y y él se ganó su puesto en fue una entrevista así rápida que ni siquiera íbamos a hacer eso también pasó que nosotros oíamos una gente diciendo algo y hablando ah pero siéntate ahí vámonla contigo ah pues mira porque quedó o sea porque quedó bien y cuando él dice lo del colmado y que su mamá se fue para Nueva York también que es un tema transversal no sé si ustedes lo sintieron también que todo el mundo si no se va su mamá se fue alguien se fue alguien se fue alguien se fue tiene muchísimos hijos que dijo y se me fueron cuatro y yo lo que trabajo es para que mis hijos estudien y tengan una carrera y cuando él dijo que él vino a Santo Domingo y trabajó en colmado de delivery y fue una explotación brutal yo digo wow yo pido agua cada siete días a mi casa con dos botellones y llega el chamaco y cada vez que yo veo a un chico de esos yo lo veo diferente ahora hay que verlo diferente óyeme mira hubo un momento en la edición que yo sentía como que estábamos estancados y a Oliver se le ocurrió hacer como una nube de palabras con las palabras que más salían en el documental en las entrevistas de la gente y tú la veías en grande en grande la familia el trabajo el deseo de proveer la migración para la casa la migración cuáles eran las otras palabras que salían o sea ese temor de Dios que tiene el dominicano la pobreza también yo no hago la cosa mala porque Dios me está mirando el deseo de tú volver a tu patria todas esas cosas salían así cuando Oliver hizo esa nube de palabras de como que mira Nicoleta son las palabras que más coinciden o sea y familia así grande en el medio y tú decías la gente tiene una perspectiva desde o sea desde su humildad desde su lugar desde su sitio que lo más importante de tu familia y tú tiras para adelante para proveer en tu casa para tú llevar una vida digna para tú y todo eso tú lo ves en todas las áreas del río que nosotros recorrimos y que no hay que irse para la capital tampoco no hay que irse para la capital el tiempo como dice aquella canción de Rita Indiana es la hora de volver la yo la revé la yo la revé pero ahora ir para el campo hay una parte que me fascina también de este trabajo y es cuando entrevistan a una productora me parece que de plátanos también de Guineo en Castañuelas exacto en Castañuelas y que ella también es contadora claro porque obviamente contadora en una institución pública ella es bueno ella es una montra y si ustedes se fijan Juanjo me dijo a mí un día en la sala de edición me dijo nosotros estamos haciendo un film feminista y yo como si Juanjo porque no hay dos mujeres pero las dos mujeres son las más potentes una salvo una comunidad de que los niños se murieran yo no sé si es feminista yo sé que yo no sé si no quiero buscar batería pero me parece que es un film completo pero no lo que quiero decir es que cuando ella escucha le revela algo que sintetiza la condición dominicana y nuestro país este país es lindo es bello lo tiene todo pero está mal las contradicciones república dominicana está mal o en vez o en el escudo en vez de decir Dios patria libertad debería decir fiesta contradicción y romo pero está mal y uno sabe que está mal totalmente y uno sabe y uno sabe que está mal uno sabe donde que está mal señores lamentablemente hay que despedirnos nuestro señor director dijo que ya hay que ir si el tiempo en youtube no es el tiempo de podcast señores eso no es spotify así que muchísimas gracias a Nicole Quiñones muchísimas gracias a Oliver Olivo la película está en las salas de cine se estrenó a partir de de hoy entonces tienen que verla no es de que que le estamos pidiendo no no usted tiene que ir a ver uno de los mejores filmes dominicanos que se han realizado Jack y están muchísimos cines no hay excusas ya lo sabe